El Berico Sanchi ¿A ustedes con el E? El Berico Sanchi Atraveso por el grupo de Berico Yeah, yeah, ruido para Berico Sanchi Para la bandita Para la bandita Para la bandita Vamos listos Go Vamos a ir Va, va Manos arriba Manos arriba Manos arriba, 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 arriba Esto es camino a la felicidad Berico Sanchi El Berico Sanchi Voces de la calle Presente en rango bajo También aquí en Domés Palacio Durango Ya sabes que así suena El Hip Hop De los barrios Sí, sí, ja Y dice Ja, ja Que camino Debes de escoger Ja, ja Cuál destino a la felicidad Ja, ja Qué camino Debes de escoger Ja, ja, ja Cuál destino a la felicidad Mi mamá Me voy a donde iré, no lo sé Busco la felicidad Por falta de fe Que eso no era lo que yo esperaba Busco la felicidad Debajo de mi almohada En época equivocada La sombra me acompaña Ya no tengo ganas de levantarme Cuando sea mañana Depresionada temprana Despertándome en la madrugada Y no sabes de ti ya nada Si la felicidad ya está comprada Vaya donde vaya Todo es la misma mierda Mi mente no está cuerda Pero solo recuerda Aquellos años maravillosos Naces, creces, vives, mueres Para acabar en un pozo Padre te prometo que haré lo que pueda Para que de mi te sientas orgulloso De lágrimas se llegaron mis ojos Al saber que ya no estás Hoy solo me dedico a buscar La felicidad La felicidad Ja Ja Felicidad Ja Preocúpanos arriba Preocúpanos arriba Que la vida se acaba en cada segundo Absurdo Abre los ojos y verás Que a mucha gente te vale lo que pienses O lo que harás Alabarás a la persona que te alejará del mal Siempre y cuando agradezcas Y que tu mente crezca No estés triste Solo esperas que amanezca Estarás de la estima Recuerda que la rica y el tipco Son la mejor felicidad Cuando para muchos tengo un espectro y diseño Para otros da salida Es estar con una sola al cuello Vaya donde vayas Ya lo mejor de ti Seas bueno Bailando Pintando vuelve por el tip Ha ganado y olvidas A los felices ser mejores Y no lo son Dejanos atrás Y sigue los que realmente son mejores Ya lo aprenderás Llueve sangre Hay que te conabre Y uno ya sin vida Hay demonios del apocalipsis Destinos de terroristas suicidas No quiero escapar de la vida Y mucho menos que la vida se me escape Que nada me detenga Y mucho menos me atrape Me gustaría no conocer el miedo Pero sé mucho de él No he sentido imponer Ha llegado hasta perder Pero me pongo atento Pido disculpas si me levanto lento Lo que no voy a hacer Yo creo que lo intento Yo creo que lo intento Llegaron que intento yo Yo Pa, pa, pa Mi solo pienso y escribo Para después gritarlo Por un momento puedes amar a alguien Pero al instante odiarlo En cuestión de segundos puede pasar Lo innecesario Empezar con éxito Terminar con un grito Desesperado Desesperado Pa, pa Esto es Berídico Sache, como se la está pasando la gente aquí en la corona Yeah, estrictamente hermano, vamos FM, Berídico Sache Gracias, sigue Gerber Va, y esto es Asfixiate Hay buenos que se la sepan, que nos acompañen con esta rola Dice así De una manera que provoca entusiasmo Agarro la pluma y le cuento mis relatos Lo redacto, sin dejar espacio en blanco Morirás asfixiado con estas palabras Las ideas corren rápido, pero no puedo alcanzarlas Entre tantas ideas y formas de vivir, solo elegiste una La que te lleva a la tumba, son piedras a tu nuca Nunca hubieras entrado a este mundo de verdades Nosotros somos los que tenemos las cualidades Pase de lista para los reales Aferrados a seguir hablando de lo que no te interesa Son sonidos de alta frecuencia No te dejes llevando las apariencias Las ideas nublados Me agradan tanto Para salir, seguir, decidir, vivir, pensar Pero sobre todo me dan ganas de hacer rap Me dan ganas de hacer rap No te entiendo más que solo siendo uno de cientos tontos Dado tanto de que hablar Yo canto, voy para adelante Así se hace el rap La que piensa, no hay más botas Quienes ir en un instante Somos días de cantantes A mí le hacía la mítica, la música Me encanta, me encanta, me freguen, me levantan con la espalda Aquí la clásica música para la clásica banda Que no miren, que no miren, que en paradas siempre andan No matan como anden, no saben como los divos No te espantes, no te espantes No me ponen, no tengo coches No me estoy haciendo besos, convertidos en virtudes Y vamos con actitudes, multitudes como chicos Los divas, 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 divas Con la que los que chiquen, te equivocen con los hijos Si te hiciste, te rima, te pague, te rima Una que chiquen, te animas a escuchar lo que ha salido desde Chilas No hay que ser tan confina, no hago la puto agresiva No hay que estarle a mi ojo y no me quieres huila Vaya rima, se culpida, se culpida, se culpida Como tu vida, como tu vida Quédate Romero, Guay, Ternero, pidiendo disculpas Cago con la culpa, pero no con la cruz Los recuerdos los guardé en aquel baúl que raba Ya no es el mismo que siempre recuerdos perdidos Que se encuentran en un abismo Sentiríamos de patriotismo Olvidados como el himno nacional Juntándome detrás de la situación Todo lo que...